En numerosos estudios científicos se relaciona el exceso de kilos, lo que ocurre en la obesidad, con un incremento en el riesgo de padecer algún tipo de demencia, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Un estudio concreto, bastante reciente, del 2020, especifica que las personas que tienen obesidad en su edad media, es decir, en la etapa comprendida entre 45 y 65 años, van a tener mayor predisposición para sufrir algún tipo de demencia, sobre todo en la última etapa de su vida, cuando ya somos ancianos. La bibliografía sugiere que la obesidad tiene algunos factores como es mayor inflamación o mayor incremento de glucemia, que son los mecanismos que podrían estar relacionados con el desarrollo de esta posible demencia. Hay otros estudios que hablan de que el incremento del índice de masa corporal puede estar también relacionado con el deterioro cognitivo. Estos estudios especifican que ese incremento del índice de masa corporal puede, a su vez, reducir el volumen cerebral, concretamente en el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, parietal y occipital de enfermos de Alzheimer. En realidad, el exceso de kilos es un riesgo modificable, con lo cual podríamos controlarlo simplemente con una dieta equilibrada, sana, la dieta mediterránea y también haciendo ejercicio regular de forma moderada y de esta manera podríamos reducir los kilos de más y también contribuir a ese mejor estado mental, un estado mental más saludable. Así que nunca es demasiado pronto. ¡Gracias!